Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a otro video, pedazo de video que les voy a traer sorpresivo Seguramente la mayoría de ustedes ni sabía que se está llevando a cabo en China una beta Ya de alguna vez acaba de seguir la temporada número 6 y ya tenemos una beta en China En donde están probando varias cositas en la temporada número 7 o para la 8 Y a ver, evidentemente yo sé que acabamos de arrancar la 6 y es un poquito como que bueno A ver, todavía falta como un mes para la 7 y la 8 Pero que quieren que les diga, si las cosas salen tengo que traerlas a mi humilde canal Muchas gracias a todos por estar acá, ya entregué todos los CP que debía Recargué más de 5000 CP en los últimos días Así que primero que nada vamos a los ganadores del concurso la semana pasada Y luego a las informaciones Y bueno, era solamente dejar un comentario en este video de aquí Vamos para acá y vamos a seleccionar a 3 ganadores Todo dentro de YouTube Todo directamente acá para que quede transparente Y vamos a elegir de todos los comentarios Yo dije que solamente dejará un comentario y ya más nada Tenemos el primer ganador Batalla hermoso, es templario Lo quiero Bueno, te acabas de ganar una buena cantidad de CP para intentarlo Vamos con el siguiente ganador rapidito MiguelGame007 Hola Berrido, soy fan, me gustaría ganarme esos CP Me gustaría tener una legendaria por mi día Bueno hermano, te acabas de ganar también una muy buena cantidad de CP Recuerden que los ganadores si no tienen el por 2 de 400 CP Les recargo los 800 Y por último, Manuel Soto Saludos Rido Así que los 3, felicidades Contactar a Carlos714 en mi Discord Repito, Carlos714 en mi Discord Todo pegado Mi moderador mano derecha El Discord se lo dejo abajo en la descripción Y también recuerden que esta tarde vamos a estar en directo en la plataforma morada Así como ayer regalé 4000 CP Hoy también vamos a regalar Vamos a empezar con las noticias Y ahí como les comentaba Salió un montonazo de cosas en la beta Quiero dar los créditos primero que nada A Liketh Osduri Diamond Liketh también A Manuel Arias que me estuvo ayudando un montonazo Y a Damián El Mácaro Lo que quiero arrancar son las dos armas Que podemos esperar para las próximas temporadas Recuerden de que parte de este contenido Va a llegar para la 8 Y otro es lo que vamos a estar teniendo para la temporada número 7 Una ametralladora Strike 45 Que bien es una pistola de guerra moderna El prototipo es la ametralladora estadounidense SMG 45 Pero va a venir con un nombre Strike 45 Como pueden ver ya en esta imagen dentro del juego Y también vamos a tener otro lanzamisiles Muy parecido a la FH-J18 Pero en este caso se va a llamar J-O-K-R La verdad no sabría como pronunciarlo Pero muchos de ustedes lo recordarán De la saga de Modern Warfare Estas dos armas entonces van a ser las próximas A ser incluidas No sé si las dos llegarán a la temporada número 7 O alguna quedará relegada para la 8 Si a usted le parecía bastante caótico A veces cuando juega Dominio O cuando juega Punto Caliente Y la gente lanza un montonazo de termitas Y granadas Molotov Pues imagínense ahora Que van a estar incluyendo Las granadas Racimo del Battle Royale Pero las van a estar colocando en el multijugador Muchas gracias a Liquid for Duty Que nos pasa o nos publica este pequeño video Para que vean como hace su funcionamiento Es muy parecido al del VR Incluso se la pegó a un botsito Y bueno el efecto es exactamente igual A como lo conocemos Ahora nada más imagínense Jugadores lanzando en los puntos Las granadas Racimos Las termitas Las bombas Molotov Va a ser un verdadero caos Y los trophies van a tener mucha más importancia Pero aquí también se vienen otras cositas A nivel de multijugador Como es el caso de una nueva racha Muy interesante Es una racha que nos va a permitir Colocar un dispositivo Y luego vamos a poder respanear Si así lo deseamos En donde sea que lo hayamos colocado Como está viendo en este video Este jugador coloca el dispositivo Y luego se va al frente Muere Y puedes seleccionar entre tres opciones Una opción va a ser simplemente Respanear En la posición donde el juego Por lo general te pondría Cuando revives La segunda opción va a ser Respanear A donde hayas dejado el dispositivo Y la tercera opción Va a ser que el juego decida Si es mejor respanearte Donde está el dispositivo O si es mejor respanearte En otro punto Esto probablemente porque Vamos a suponer Que tú te mueres Ok Y bueno Donde dejaste el dispositivo Hay muchos enemigos Entonces le puedes preguntar Al juego Como colocar una tercera opción Y decir Bueno Colócame en el dispositivo Si está safe Si está seguro Respanear allí O si no Mándame para otro lugar Esto va Desde un punto de vista táctico A darle muchas opciones A los jugadores Y también Se van a venir Varios modos de juego Para el multijugador Se habla de dos o tres El más interesante O el que me llamó más la atención Es uno que ya tenemos Muy parecido a Escolta Pero en este caso Lo están llamando Defensa Simplemente Ya incluso Yo creo que yo jugué esto Muchísimo En la saga de Modern Warfare Hace mucho tiempo Pero vamos a tener un robot Y a medida que estamos Cerca del robot O algún miembro de nuestra escuadra Está cerca del robot Él se va a ir desplazando Muy lentamente Desde un punto A A un punto B Y obviamente La escuadra contraria Va a tener que eliminar A todos los jugadores Que estén cerca del robot Para que éste se pare Y no esté andando Hacia el punto B En el cual tiene que llevarlo Y terminar la partida Habrá un tiempo Obviamente En el cual Van a tener que hacerlo Muy muy parecido Al modo que salió Del camión Escolta Un camión Del punto A B y C En el Battle Royale Pues esto va a ser Exactamente igual Dejando eso de lado También le van a hacer Un retrabajo O un rediseño De algunos detallitos A la M4 Con su accesorio De lanzagranadas Que a ver Nadie utiliza Esto por ahí Te está liberando Un rumor De que tal vez La próxima mítica Pueda ser Sea una mítica De M4 Esto es simplemente Un rumor Lo lanzo en el video Para ver que opinan Yo sé que muchísima gente Desearía Que esta arma Tan querida por la comunidad Tanto de MJ Como VR Vean con una versión brutal Nuevas recompensas Gratuitas Para los que les gusta Coleccionar O sacar camuflaje Y todo ello Me explicó por aquí Manuel Cómo funciona Esto no tiene nada que ver Con el camuflaje De coleccionista Me escribió por aquí Este es un sistema De coleccionista Para diseños de armas Siempre que recopile Una cierta cantidad De planos de armas Puede desbloquear Recompensas Correspondientes A niveles de experiencia Incluidos Efectos especiales Para ingresar A la arena De todos modos Como lo dice Similar al Pug Móvil Al lado Entonces Para los que juegan Pug Móvil Aparentemente Va a ser Un sistema de recompensa Coleccionista Muy parecido al Pug Móvil Que yo No tengo ni idea Ustedes me dirán En la parte de abajo Qué opinan Pero va entonces A ofrecernos Ciertas recompensas Para los jugadores Que están muy metidos En este tema Otra cosa que también Está proporcionando Por aquí Es una lista De lo que pudiesen ser Las próximas legendarias Y vean que en esta lista Están colocando La M4 Como una versión mítica Pero esto es una teoría Ok Esto todavía no está confirmado Algunas de estas armas Tienen presencia En los archivos En la beta Cerrada De China Y esto tal vez Sea lo que podemos esperar Para la temporada Número 6 Ojalá De verdad Que yo tengo Muchísimo tiempo Esperando una M4 Mítica Es un arma Muy querida Por la comunidad Como les comento Pero esta información No está todavía Validada En caso De que El arma de prestigio Para la próxima temporada 7 y 8 Sea la Swordfish Vendría siendo esta De aquí Pero con otro color También muchas personas Me siguen preguntando Sobre la colaboración De Girl Frontier Lastimosamente Es una colaboración Que por ahora Se viene una segunda parte Para China Ya confirmadísimo Con estas imágenes Pero para la versión global No hay Ningún tipo de noticia Pensamos que La iban a estar trayendo A finales del año pasado Pero no terminó llegando Como son colaboraciones Pagas Que costarán Dinero Inversión O lo que sea Y recuerden que Todo el tema De la monetización La maneja tensa en estudios No la maneja Activision Me imagino que Estas inversiones Las harán por eso Solamente en China Para sus comunidades Pero para la global Tal vez no lo vean viable No tengo ni idea Pero si tengo algún tipo De información para el futuro Se las traeré Y esto es todo Un montonazo de cosas Interesantes Que salió en la beta Cerrada de China No sé si la vamos a poder Probar en una próxima beta global Se los avisaré Y todo esto Es contenido en su mayoría Para temporada número 7 Y algo Tal vez quede para la 8 Está claro que esto No es lo único Que vamos a estar trayendo Para las próximas temporadas Simplemente es lo que Están testeando En este momento No hay que aparecer Si les gustó No olviden Polonizar el botón de like Nos vemos en el directo De esta tarde Cuídense un tonazo Chau chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.